Hola, ¿cómo están? Los invito a conocer el primer ecosistema jurídico compuesto por un sistema de información, un sistema de gestión y un sistema de interacción. Veamos. El sistema de información está compuesto por bases de datos con información jurídica y jurisprudencial. Contamos con más de 200 años de contenidos actualizados día a día. El sistema de gestión es un software que permite la administración de los procesos que se surten dentro del consultorio jurídico y centro de conciliación. Y el sistema de interacción es una red social, es decir, es la primera red legal para Colombia.